San José del Guaviare es la capital del Guaviare, un departamento en crecimiento, testigo de cómo el ser humano en busca de un mejor mañana ha sido capaz de lograr grandes hazañas, enfrentándose a lo inhóspito pero fascinante de esta región. Se precisa de mucho valor, esfuerzo, disciplina, paciencia, pero sobre todo de una visión clara y concisa para poder conseguir lo que desde hace 13 años ha venido buscando incansablemente la empresa de energía del departamento del Guaviare Energuaviare S.A.E.S.P. Desarrollo para los habitantes del Guaviare y el sur del Meta. El actual gerente de la empresa de energía Energuaviare, Dr. Luis Jairo Álvarez, con su lema Iluminando Sueños, ha dado lo mejor de sí para ofrecer un servicio impecable. Su meta para el año 2015 es el buen servicio al cliente y las soluciones inmediatas. Para este año 2014, en el mes de diciembre, se celebró la fiesta para los usuarios, como contraprestación por el pago oportuno de sus facturas y la contribución al fortalecimiento de la familia Energuaviare. La noche comenzó con un gesto simbólico, soltando globos al aire, representando la armonía, el compañerismo, respeto, solidaridad y muchos otros valores que abundan entre las personas que hacen parte de la empresa. Fueron transcurriendo los minutos y la noche le dio paso a los dignos representantes de la cultura llanera que han llevado su folclor a tierras extranjeras como Turquía. La academia folclórica y de danza moderna Ritmo Vivo mostró gran destreza como baile y coplas que provocaron las primeras risas de la noche. Tendrás que hacer más y largo para poder tener coger, pero como sos tan poco ensarado, soy tico, se te van a ver. Nuestra reina internacional del joropo y la belleza llanera Angie Rincón delectó a los cientos de espectadores con sus rítmicas habilidades en la danza. Entre presentaciones artísticas, culturales, shows, y palabras de reconocidas personalidades. Gracias por acompañarnos. Esto nos demuestra que el esfuerzo sí vale la pena. Aquí no vinimos a hablar, vinimos a disfrutar y a ganar premios. Y recuerden, pagar por el negocio aviare sin pagar. Se obsequiaron, en modalidad de rifa, incentivos de gran valor a la población. Pequeño en estatura, pero gigante en talento, Kevin Cárdenas sorprendió al público. De nuevo, los integrantes de la Academia de Danza Ritmo Vivo subieron al escenario, esta vez para ofrecer una muestra diversa de baile moderno. La agrupación Los 50 de Joselito prendió la rumba, interpretando sus mejores clásicos musicales. El público respondió con gran energía. ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 El humorista de talla nacional, conocido como Boyacomán, fue la sensación. Buena dosis de humor, alegró los corazones de todos. Usted está de novio arruchado viendo una película y llega esa risa traicionera que lo ha cogido en odio hombre y viene... Desconfiada, ella tiene su hijo, la enfermera se lo va a llevar y dice, déjemelo ver, déjemelo ver que yo he visto películas donde los cambian. Y cogen y lo marcan a uno con un pellizco. Y lo miran recién nacidito a su hijo y... Me salió cabezón. ¡Gracias! De pronto el chino se orina y ella llora de la emoción. ¡Ja, ja, ja! ¡Los primeros ñaitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Para las manchas! ¡Ja, ja, ja! ¡Son remedios colombianos! Una noche inolvidable que quedará para siempre en la memoria de quienes asistieron masivamente a este encuentro. Realizado con el mayor de los gustos por la familia Energuaviare. ¡Cuál es el aplauso para Energuaviare que ha hecho esto posible! ¡Corte esa bulla! ¡Gracias! Y logró obtener la satisfacción del deber cumplido porque trabajó incansablemente en la organización del evento en cabeza del señor gerente doctor Luis Jairo Álvarez. Iluminando sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!